Hoy el mundo y Beto Nos vemos en el nuevo show el 20 de octubre Aquí vamos a empezar con el plástico de media Aquí, suavecito, primero Más rápido, eso Un brinquito aquí Aquí, va, mua Ahora para acá, vamos aquí Vamos a ponerle calma A trabajar en Korsky La pierna arriba Vamos Esto, el merengue aquí Un brinquito Un brinquito Aquí, va Ahora sí, vamos a disfrutarlo Aquí, ahora acá Otra vez Otra vez Con cara Eso Arriba Arriba las piernas Un brinquito Un brinquito Muy bien A disfrutar aquí El merengue, vamos El brinquito Eso Arriba aquí Aquí, es Vuelta Un brinquito Un brinquito Ahora, cuatro veces Es una La última Aquí 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 Se que tumba aquí La cadera Otra vez Cadera Ahora con cara Abajando por favor Aquí, eso Otra vez Otra vez Enrededor Un brinquito Vamo' ¡Haz! ¡Acosaz! ¡Nos vemos! ¡Ven que nos duren! ¡Las tiras de marcha! ¡Las tiras de marcha! ¡La supa es buena! ¡Bien!